Han sacado un coche nuevo, me lo voy a ir a comprar, si o si me lo tengo que comprar, os reviento que nada falta Uy, wow, que estamos ya grabando, que estamos ya grabando, que pasa chavales, como estamos, bienvenidos un día más aquí a Bauer Games Bueno tíos, han sacado un coche nuevo, si, 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 han sacado un coche nuevo y os lo voy a enseñar antes de ir a comprarlo Uy va, vale, espérate, me tengo que levantar de aquí, ahora, coño, que este tío no se levanta Vaya pistolaco, eh, pobre mía, mira lo que guapo, uf, le pego un viaje a uno con ese y lo dejo doblado, doblado, eh Vale, pues nada, lo que os estaba diciendo, que han sacado un coche nuevo, eh, digamos que es una versión de otro que ya estaba del grotis Pero que haces, por dios, no te sientes otra vez tanto del culo, levántate, que perraco estás, no, venga, va, levanta Levanta y aléjate de la silla esta, porque macho, a la que puedes te sientas y, que haces, ahora, tío, vale, va, ahora si A ver un momentito, me aparto de aquí, porque si no el colega, ahí estamos, vale, pues ahora si ya puedo seguir Voy al móvil, ya veréis, lo que os estaba comentando, han sacado una versión de un coche, vale, a ver si quiere entrar aquí Pim, pam, pum, esto estará, aquí, ¿no será? Sí, el Grotti X80 Proto, hostia, además cuesta un pastizal, eh, 2.700.000, ojito, eh, poca broma, eh, poca broma, macho Bueno, chicos, pues ya estamos aquí, ahora sí que sí, hostia, qué pepinazo de coche, por dios Lo que pasa es que estoy en una partida pública y ya verás lo que van a tardar en joderme, me van a matar en menos uno Pero, ojito, eh, ojito al cocharro, moro mío, moro mío, moro mío, moro mío, tíos Venga, vamos a ir a los Santos Customs y vamos a tunear esto, nos vamos a gastar aquí un pastizal Porque esto es que lo vale, eh, a ver, ahí viene uno en moto, me va a joder Bueno, vamos a tirar millas, a ver Uy, uuuh, que te pillo, socio Mira, ¿qué os he dicho? ¿qué os he dicho? Me cago en la madre que lo parió 30.000 veces seguidas, así que a la mínima, tío, a la mínima que pueden ¡Fasca! Vale, pues, de momento parece que estamos a salvo, pero aquí este no es el camino Hostia, tío, qué cocharro, eh Vale, voy a hacer una cosa, voy a bajar un poco el volumen de aquí, porque esto está muy alto y me estoy quedando sordo, perdido Y ahí va, bajamos ahí un pelín, perfecto Y vamos a ir al mapa un segundito Vale, voy por aquí, a ver si, sí, 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 perfecto No sé si llegaremos a los Santos Customs vivos Uy, uuuh Tú entra, tú entra ahí, entra ahí, vale, 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 vale El tema va a ser salir El tema va a ser salir Bueno, igual hago unos cortes, ¿vale? Porque esto se ha hecho muy largo y... Hostia, que no es plan, ya lo sé, eh Pero bueno, el tema en cuestión es que yo os quería enseñar este pedazo de cacharro Este cocharro que vale casi 3 millones de dólares y que es un puntazo Además es que está guapo, eh Vamos a intentar tunearlo un poquitín Vamos a dejarlo en condiciones, ¿vale? Yo la verdad es que no se me da muy bien esto de tunear, pero bueno, vamos a ver si lo consigo Esto es evidente, el lindaje lo vamos a meter aquí a full Lo más caro, yo lo hago Tema de frenos de carreras De carreras, por supuesto Para choques Vamos a ver qué tenemos aquí Ahí tenemos esto Hostia, es que esto sí que ya es Fórmula 1, tío Da el rollo, eh Bueno, pues... Pues, 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 pues Pues sí, claro, ciudad de carbono ¿Cuánto es? ¿11.200 dólares? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿El motor? Hombre, mejora de Q nivel 4, por supuesto que sí ¿Cuánto? ¿33.500? Pues ahí vamos Madre mía, nene Ahorrando un año para más Escape Escape, escape de carreras Pues venga A ver, esto es el escape Ahí está el escape Esto siempre está echando humos de coche, tío A ver La verdad es que no se diferencia mucho, pero sí, lo voy a pillar Lo voy a pillar Ahí está chulo Explosivos, esto nada El claxon, hostia El claxon de momento lo voy a dejar tal cual Porque me da mucha rabia Es que pilla un poquitín de asquete El kit de neón Bueno, pues llamarme cegato Pero ¿dónde coño tiene esto de las luces, tío? Hostia, tío Eh, kit de neón Diseño de neón A ver Ah, vale, no Esto, calla, calla, burro Esto vamos a ponerlo Eh, por supuesto Ahí está, vamos A full A full Y el color de neón Pues Hombre, el azul no es un color chulo Azul eléctrico No No, voy a pillar este Hay que más Verde, lima Este también queda guapo La verdad Este también está chulo La marido Con lluvia dorada Nada Naranja Rojo Rosa poni No jodamos, tío Morado Ultra, abierto Eh, tampoco Oye, pues Pues, pues, pues Eh, pues Voy a pillar el azul, tío Eh, aparcado Sí, sí El azul queda chulo Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Predicción de pérdida Esto ya está hecho La matrícula Eh, pam, pam, pam Esta, esta Esta es la que me mola aquí Amarillo sobre negro Sí, señor Esta queda chula Y la pintura Aquí es donde viene Moro mío Lo que hay aquí liado Lo que hay aquí liado Bueno, color principal del coche Vamos a hacerlo en A ver qué tenemos por aquí Este qué Qué pasa aquí Tu color Vale, muy bien Pues este eje cromado No, no me mola, tío No me mola Clásico Negro carbón Grafito Ahí estamos Tampoco no me gusta Ninguna de estos Eh, mate Que tenemos En mate A ver, esperate un momentito Que se me está yendo La pinza Con lo principal Vale, sí En mate Negro Es que lo que os digo El negro siempre me mola A mí mucho, eh Pero no sé Blanco hielo Qué cantón esto, ¿no? Oye, pues me mola, eh El blanco este Y el azul, ¿qué pasa? Nada El azul no me mola Azul oscuro tampoco Azul de medianoche Tampoco me mola Este tampoco Rojo, rojo, rojo Que te quiero rojo El rojo que te quiero rojo No me mola tampoco Ojo, eh Con el naranja Esperad un momentito Que voy a hacer una consulta Cariño ¿Qué te parece este color? Dime sí o no ¿Sí? Está modosita ella Está modosita Venga, el naranja mola Pues ahí se va a quedar El color naranja Y vamos a ir al color secundario A ver, color secundario Que tenemos aquí En cromado Clásico ¿Cómo? Gris ¿Sí? ¿Color gris dices? Ella un día La voy a presentar Es mi mujer Un día la presentaré Vale No, tío, cromado Que es feísimo Por Dios A ver, ella decía gris Lo que yo no sé Si aquí está gris ¿Dónde? No, pero queda muy feo ¿No? Plateado Plateado Oscuro No me gusta, eh No me gusta esto Es rojo Tampoco Que va, tío Rojo torino Que da un cantón Que no vea Rojo lava Tampoco, ¿no? No mola nada esto, ¿no? Rojo fuego Tampoco Vamos a A ver Vamos a cambiar de color Que no sea rojo Todo rojo aquí Caramelo fuerte Caramelo nube Da igual Naranja Bueno Aquí es que estamos haciendo ¿Cuál? ¿El blanco dices? ¿Te mola el blanco? Sí, no, holas A mí no me gusta esto Queda muy feo ¿En serio? Ella dice gris Bueno Pues si ella dice gris Vamos a ver si encontramos el gris Bueno Es el color que venía de serie Este dices tú Más clarito A ver Vamos a buscar un gris Metalizado A ver si lo hay No que va, tíos Que no hay un gris metalizado aquí Azul Marrón Color Marrón Marrón Morado Al final Se va a quedar No hay No hay un gris No hay un gris Gris plateado Pero tú lo ves por aquí Ah, vale Pues este es plateado ¿Este te gusta a ti? Bueno Aquí tenemos Espérate bien A ver Tenemos cuántos tipos de plateados Tenemos cuatro, ¿no? Venga Vamos a elegir uno de los cuatro ¿Este te gusta? ¿Cuál? Este Chilla un poco más Para que te escuchen ellos Subo un poco y bajo Subo un poco y bajo O sea, si subo y bajo Esto dices tú Sube y bajo ¿Cuál? ¿Este te gusta más? Tenemos también este Y este Aunque yo no sé Bueno, este no Que este es la... Ah, vale Sí, la diferencia es Vale, tú dices Ese sombreado, ¿no? Este te ha gustado Pues venga Si a ella le gusta a este No sale más Que sea este Vale Pintura Color de tapicería Hostia La tapicería A ver Ahí estamos Tapicería Ahí se ve el coche Olo, olo, olo Qué cocharro, tío Hombre, con la tontería Con el tema De las mejoras Que le estoy haciendo Aquí me voy a gastar Tranquilamente Tres millones O cuatro millones de dólares En total, ¿eh? Contando el coche Bueno, a ver Esto Ahí está Ahí sí que se ve bien Bueno, pues nada Voy a pedir ayuda A la señora de la casa ¿Usted cómo lo ve, señora? ¿No? Tú lo ves, ¿no? La diferencia Vale Pues tú me dices Yo voy bajando Este está vacilado, ¿eh? El rojo Sí, yo también lo he visto Rojo tonino No, el rojo tonino Igual ya es demasiado cantón, ¿no? No, ¿verdad? Sí Rojo lava ¿El rojo lava te gusta? Es que la diferencia Es mínima, ¿eh? Pero mínima, mínima, ¿eh? Sí Bueno, pues Oye, pues venga, va Vamos a elegir uno ¿Cuál decías que te gustaba a ti? ¿El rojo qué? Este era El rojo lava ¡Ah! Aparcado Vale Pues venga, ¿qué más? Pintura Oye, de pintura falta algo Color de acabados Los acabados ya se van A ver si Vale, sí Acabados en la parte de afuera Hostia, puta, tío Pues no tiene extras ni nada Extros Extras ni nada esto, ¿eh? Vale Eh, eh, eh Mira qué guapo este, ¿eh? El blanco hielo me mola Color crema Nada, esto no mola nada El blanco, el blanco me ha gustado a mí Este sí que lo voy a elegir yo, ¿eh? Blanco escarcha Lo que pasa es que yo ¿Tú ves la diferencia entre uno y otro? Porque yo no Bueno, pues vamos a elegir Lo más barato Hay que ahorrar Que estamos en crisis Venga Vale ¿Qué más falta por aquí? Pintura a vender No jodas, le acabo de comprar Paldones Por supuesto Vamos a Bueno, espérate Porque a veces Fibra de carbono Ahí lo tenemos Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a pillar esto Fibra de carbono Fuera Alerón Ojo con los alerones Porque a mí no me suelen gustar mucho Porque dan Bueno, este no queda mal, ¿eh? Queda vacilón, ¿eh? Sí, sí Y este es mejorado Ahí estamos Y este finalmente lo levanta un poco Que este sí que no me mola Nada, nada, nada Pero este Bueno, el alerón GT O el GT mejorado No queda nada mal, ¿eh? La diferencia solamente es el de los lados ¿Tú qué dices? ¿Cuál ponemos? ¿El este? ¿El de 10.000? Venga Claro que sí, hombre No sé qué me ha dicho el tío Pero Suspensión Por supuesto De competición Mira, mira cómo baja el coche Ahí sube Ahí baja Ahí sube Ahí baja Venga Claro que sí Transmisión Transmisión de carreras Esto no Yo lo meto igual, ¿ya? El turbo Hombre 50.000 Madre mía Qué pastizal me estoy gastando aquí, ¿eh? Tipo de ruedas Color de llantas Ah, neumáticos Vale, vale, vale Esto es lo que yo quería Mejoras del neumático Por supuesto, antibalas Pues ya estamos, ¿no? Sí, sí, sí Y ahora sí que lo voy a hacer Lo voy a meter En colores Está bien, ¿no? Sí, en colores Te gusta así, ¿no? Sí Vale Pues venga Bomba de arranque Eso Que me quiera joder el coche Pues no me lo va a joder Y el ciego me lo pagará Así que ya estamos listos Vamos a pagar una vueltecita con el coche este Antes de que alguien nos quiera matar Uy, se está cayendo la sesión entera ¿Lo estáis viendo ahí? Se han pilado un montón Mejor Más tranquilos Estaremos Hostia, esto vuela, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! Ya lo hemos jodido el coche Míralo, mira que hostia Lo he pegado ya Cago en la leche No pasa nada No pasa nada Ahí vamos, tirada para allí Bueno, chavales Pues nada, aquí ya estamos Ya estamos Os quería enseñar este cochecito nuevo Quería compartirlo con vosotros Me parece que aquí me ha pegado un tiro No estoy seguro Y en fin Que nada, chicos Que ya sabéis Que si no estáis suscritos al canal Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal Darle like Comentar el vídeo Compartirlo Que ahí siempre me echáis una mano Y si no me seguís en Twitter Ya lo sabéis ArrobaBauer010 Chavales Nos vemos en breve, cariño Muchísimas gracias por ayudarme Di adiós Di adiós Un poco más alto Ahí estamos ¡Uy, guau! Mira, para hablar contigo Que te hagan la leche ¿Tú no ves esto normal? ¿Qué ha pasado? Chicos Lo he dicho Que nos vemos Venga, otra leche Madre mía Madre mía Una detrás de otra ¡Ay, Dios mío! Lo he dicho Que nos vemos en breve ¡Hasta luego! We are a legend from the skies How can you choose to leave me now? We are a legend from the skies ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.